¿Dime dónde está? ¿Me puedes explicar? ¿Explicar qué? Dime dónde está. A ver, bájale tantito, morrer, ¿qué pasó? ¡Esteban! ¿Qué le hiciste a Esteban? A ver, a ver, primero que nada, bájale. ¿Y yo por qué fregados tengo que saber dónde está ese chaparro, o qué? Porque odias que trabaje conmigo, por tus celos. Me prometiste que no le ibas a hacer nada, Ismael, me mentiste. ¿Dónde está Esteban? A ver, mi reina, ¿qué? ¿Perdiste tu gatito? Es tu gatito, ¿verdad? ¿Eso es? Ahora que nombras a Colón Lucas, te quería preguntar. ¿Lo has visto? ¿Sabes dónde está? ¿Yo? Sí, tú. ¿En la agencia? No, o sea, Colón es amigo tuyo, yo solamente tenía una relación laboral con él. Si se comunicara con alguien, debería ser contigo, ¿no? ¿No? Todas estas visitas tuyas, parece que me estás investigando. Sé cuando algo te compromete, ¿ya? Es una llamada un tanto confidencial. De modo que te agradecería que te fueras. Ahora entiendo por qué Colón desconfieba tanto de ti. Y ahora entiendo perfectamente por qué la agencia tiene montado una investigación en contra tuya. Sal de aquí, Bernardo, ya estoy harto de tu pose de honesto. Sal de mi vista, desaparece, por favor. Bye. ¿Qué? ¿Qué me tienes? A ver, necesito que me averigües si ahí en tu agencia o en alguna otra corporación se está armando algo contra Eunice Lara. Ah, la famosa Felina. Hace mucho que no sabemos nada de ella aquí en la agencia. A ver, a ver, igual tú haz lo que yo te diga. Por parte nuestra está claro. Yo esta mañana estuve averiguando los operativos y no tenemos nada en contra de ella. Mira, compá, no te creo. A mí me vale mal lo que tú digas. Tú vuelve a buscarte. Madre, a ver, te voy a dar una pista, compá. Mira, supe que Alfaro andaba buscando. No creo que Alfaro tampoco tenga nada en contra de ella. Casi no te entiendo. A ver, este, mira, para estar más seguros, esta tarde hay un evento de la Felina. Y quiero que estés ahí y la protejas. ¿Eh? Llevando las coordenadas. ¿Qué quiere el tío Sam? ¿Estás en algún operativo en contra de Eunice Lara, alias La Felina? ¿Cómo le va, señor Alfaro? Yo muy bien, usted también. Buenos días. No me calientes, Alfaro. No es una llamada de telemercadeo. Bueno, pero no sobran los modales, ¿no? Lo cortés no quita lo cautemo. Aquí viene la pregunta, gringuito. ¿A qué lo estás investigando, Alfarito? Tú sabes muchas cosas. ¿Quién te dijo? ¿Tu socia? Bueno. ¿No habíamos quedado en que íbamos a colaborar juntos? Bueno, pero mira, aunque estuviera haciendo algo de eso que dices, pues no te iba a contar. ¿Para qué? ¿Para que te cueles las medallas? No. Así que la queso, la queso porte. Y os lo, os lo laváis. ¿Y cuál será su interés? Salir en la foto de los ganadores. Órale. Ahora la DEA sabe que estamos con algo, ¿eh? Eso es bueno para el impacto mediático. ¡Vámonos! ¡Ey, ey, 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 tranquilo! ¡Bájalo! ¿A dónde? ¡Bájate! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájate! ¡Rata, escúlcalo! ¡Escúlcalo! ¡Con ánimo, perro! ¿Trae otro fan o qué? ¿Ven? ¿Es quien está madre que le traje el PS? ¿Ven? ¿Y tú sabes llegar a donde ibas o no? ¿Sabes o no, perro? ¡Vámonos, puedes! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Que ese camión está raro? Pues ábrelo y salimos de dudas. ¿Está la merca o no? Sí, 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 pero... ¡Ah, es que toallas higiénicas, ah! ¡Ah, toallas higiénicas, vea! ¡No, nos robaron! ¡Nos robaron, hombre, nos robaron! Ya ves, eso pasa cuando hay fuga de información. ¡Se los dije! ¡Vean nada más! A ver, tráeme al chofer y al otro. ¡Ah, mi cabo nos va a matar, hombre! ¿Qué pasa, Felina? ¿Qué, querido, vea? Te estoy llamando por un asuntico un poquito delicado, pero, pues, este... Vos sabés que yo soy muy respetuosa con estas cosas, ¿sí? Sí. Y es por lo que anda divulgándola Laura. Mejor hagamos que esta llamada no existió, R. No, 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 espérame, espérame. Yo no te estoy llamando por eso. Es más, voy a ser bien directa con vos. Vos estás todavía con la policía esta, ¿no? Con la Dalila Azuc. Y no te lo estoy preguntando porque te voy a reprochar nada, ni mucho menos, pues. ¿Qué con eso, qué? ¿Qué con ella? Lo que pasa es que me enteré que me están montando un cuadro, ¿viste? Y creo que viene por el lado de Alfaro, así es que si vos le podés averiguar a ella, a ver qué, qué, qué onda con todo esto. Y me deja saber, ¿sí? Adiós, pues sí, deja ver qué le saco. ¿Traen algo contra la Felina? No tiene nada, pero igual van contra ella. Yo soy Denise Nara. Encantada de conocerlos. Bienvenidos. ¿A qué será todo eso? Permíteme, señora. Déjame ver. Permíteme. Cuídala. A un lado. ¿Qué es, Memo? Memo. No puede ver eso, señor. Vámonos. Es un cadáver. No puede ver eso. Déjame ver, Memo. No, no. 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 Esteban, no. Señora, tenemos que ir. No. Vámonos, señorita. Vámonos, tenemos que irnos. Véngase. Señora, por favor. Déjame. Déjame, Memo. Perdón. ¿Qué pasó? Espérame. Hable, a ver. ¿Mandaste a tu gente a lo de la felina? ¿De cuál gente me está hablando, Memo? No te hagas. Nos acabo de ver pasar. Te dije que yo me encargaba de esto. Me lo vas a echar a perder. A ver, Memo, usted no me tiene que decir a mí que tengo que hacer. Si le preocupa tanto su gente, entonces tiene dos minutos para sacarlos de ahí antes de que comience el merequetengue y se salpiquen de sangre. Desde aquí va a estar bien complicado, parce. Tenemos un angulito para darle a su caso. Yo creo que vamos a tener que buscar otro lugar porque además el salón está más hacia arriba. No, 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 pitufo. Métale a su caso de una vez. Que cuando nos lo metamos nosotros, vea, nos lo metes el cabo a nosotros. Hágale. Sí, parce, pero lo complicado va a ser la retirada de mi hijo. Se lo metas a lo de una. ¡Ay, los diez españeros! Pitufo, yo le cubro, hombre. Yo le cubro. ¡Oscuro, pitufo! ¡Ay, los diez españeros! ¡Ay, los tres! ¡Caminzame! ¡Nos están matándome! ¡No, por ahí hay un camino a miro! ¡Misturi! ¡Fue por ellos! ¡Ven, señor! ¡Que tracca! ¡JP! ¡Cubran los fracos! Hay que mover ya. Ok. Aguanta. Bueno, Greñas. No, soy yo, morra. Es mejor que te vayas. Para todos él es Rebeca Williams. Alfaro está llegando a hacer un hallamiento. Procura no exponerte. No te le pongas de pechito. Tierra, pues. Eh, amor, ya vámonos, ¿sí? No, estamos llegando apenas. Está aquí ella, ¿verdad? Marcela, ya tomé una decisión y voy a ser fiel a eso, ¿ok? No, quiero conocerla. ¿Cómo? Por favor, Marcela, ¿cómo crees? Quiero conocerla. Eh, Laura, ya nos tenemos que ir, ¿eh? Apúrala. Por favor, vámonos. ¿Qué? ¿Qué pasó, Laura? ¿Estás bien? Lo mataron. Lo mataron a Esteban. ¿Vamos? Vámonos. Felina, te tengo que sacar de aquí. Alfaro está de camino. Eh, mejor que te lo explique Aurelio. A ver, ¿qué ch... estás haciendo ahí todavía? Pérate, Felina. ¿Sabes qué, Aurelio? Se me acaba de ocurrir que es el momento de enfrentar esto. Es una oportunidad de oro. ¿De qué ch... hablas? Sulte de ahí de volada. Si el secretario de seguridad quiere su show, yo misma se lo voy a dar. Después te explico. Aurelio. A ver, ¿qué ch... estás haciendo? Oye, Eunice. Necesito hablar contigo. ¿De qué será? Dísele a Belencita que... que sí te va a comprar todas las piedras. Ah, ve, ve y dile a Belén que después hablamos de eso, ¿sí? Ahora discúlpame que me tengo que ocupar de otras cosas. Está bueno. Marcelo, debiste obligarla a irse contigo. No sé qué está tramando, es terca esa mujer. Con el permiso de todos, señores. Quiero agradecerle su presencia. Y como si estar rodeados de la belleza de estas esmeraldas fuera poco, van a tener el privilegio de ser testigos de una enorme injusticia. Eunice Lara. Queda detenida por averiguación. Están cometiendo una gran equivocación. Espósenla. No sé qué está tramando a la felina, pero no me gusta. Apliqué el plan B. ¿Quién es? A ver, compa, te habla, Bolívaro Casillas. Dime una cosa. ¿Tuviste la orden para que Alfaro hiciera esa...? ¡Ahí sí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí empezó! ¡Ahí empezó! ¡Ahí empezó! ¡Ah! No, tranquila, tranquila. Es el celular, es el celular. Tranquila, tranquila, hermanito. ¿Celular? No, no, tranquila. Nenas, váyase un momentico allá para el baño. Sí, sí, que tengo que atender este negocio. Nuestra cosa que yo ni siquiera haga... ¿Qué hubo, mijo? Lo vi muy lindo en la televisora. ¿Ya me tiene amarrada la bruja esa de la felina o no? Sí, todo está bien. Mira, no tengo mucho tiempo y tú tampoco. La voy a trasladar a Tepepan y ahí tú te encargas de hacerle su comité de bienvenida, ¿ok? No, 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 no.